Quiero ser la primera mujer en mi familia en ser profesional. Hacer que se escuche mi voz y generar cambios. Conocer el mundo y que el mundo me conozca a mí. Que no existan más brechas entre nosotras y nuestro potencial. Quiero inspirar. Transformar mi entorno y mi país. Respeto. Oportunidad. Libertad. No hay barreras que me detengan. Transformar el mundo con educación. Esa es nuestra meta. De todas. Y de todos. Yo quiero. Yo puedo. Yo lo haré.